Bueno, este día comenzamos con una serie de actividades que se enmarcan en el desarrollo de la celebración de la Facultad de Ciencias Empresariales y este día pues tenemos una conferencia que está relacionada con el perfil moderno del administrador de empresas. Es un día bien propicio para una conferencia de este tipo pues ahora se celebra el día del administrador de empresas y tenemos la presencia pues de un destacado profesional y de aproximadamente 200 estudiantes que están siendo parte de esta conferencia. Es importante que ellos sepan qué es lo que las organizaciones o las empresas esperan de parte de un administrador, es decir, un administrador de empresas moderno capaz de adaptarse a todos esos retos, a todos esos cambios que plantea el entorno empresarial, que como todos sabemos pues es muy dinámico y ahora pues ya no se necesitan solo administradores para el país, sino que se necesitan administradores con una visión más global, que sepan pues con sus competencias sacar adelante a las empresas. Hemos compartido una temática muy interesante que tiene que ver con el perfil moderno de la administración del administrador de empresas en un ambiente cambiante y competitivo. Lógicamente la temática pues va orientada a que podamos nosotros hacer un análisis comparativo de lo que tradicionalmente se manejaba y lo que hoy en día está generando éxito en los negocios. En definitiva el contenido desarrollado pues ayudará a los estudiantes de administración de empresas a tener un perfil de lo que se espera de ellos en razón de la profesión para la cual ellos se están preparando. Este contenido se vincula directamente con el modelo educativo que tiene la UGB, dado que va orientado a las competencias que es el enfoque moderno y que en alguna medida está preparando los estudiantes para que pueda dar respuesta a esas exigencias del mundo cambiante y competitivo del que hablábamos. Lógicamente a la base teórica que se les desarrolla, que el modelo de la UGB lleva el elemento práctico donde pues se maneja mitad y mitad, va a ser muy provechoso y que estos estudiantes puedan hacerle frente a esas exigencias de las que ya hemos hablado. Son cinco conferencias que vamos a estar desarrollando en diferentes áreas porque vamos a también tener conferencias para los estudiantes de contaduría pública. El día miércoles tenemos una conferencia muy interesante para los estudiantes de mercadeo, es un tema de mucha actualidad. Para los estudiantes de turismo también pues vamos a tener una conferencia, vamos a tener la presencia del ministro de turismo y pues como a los estudiantes pues siempre les gusta el momento de esparcimiento, vamos a tener el día jueves y domingo de esta semana un torneo de fútbol para mujeres y para hombres. Gracias. 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 Gracias.